Iba tranquilito por la calle caminando como todo Como todos los días Cógeme el rollo que no tengo ni momento pa' parar Pa' pensar en mi ruina Iba tranquilito por la calle caminando como todo Como todos los días Cógeme el rollo que no tengo ni momento pa' parar Pa' pensar en mi ruina Pa' pensar en mi ruina ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.